Eh, docente que inspira, y vaya, que se inspira, 500 mil, más de 500 mil suscripciones en YouTube. Hola, Damián. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Mirá, a los Rey León, levantá tu premio, así, para que lo vean en casa. Ahí se ve. Ahí está. Excelente. Bueno, ahí está el primer premio. Sí, la verdad que, bueno, muy contento, muy agradecido por esta invitación, por estar acá, y bueno, por poder compartir un poco el trabajo que realizamos, ¿no? Claro, y como comentábamos, también, cuántas personas que también se inscribieron en este concurso. Y terminaste quedando vos. ¿Qué sentís, o sea, con esto que te pasó? Y la verdad que, bueno, mucho orgullo, mucha responsabilidad, también, porque al principio, cuando me motivaron para inscribirme en el concurso, no pensaba hacerlo, porque había muchísimo... En la edición anterior, había más de 3 mil, y este año había más de 4 mil que, bueno, se han suscripto. Y digo, no, no voy a quedar entre tanta gente, entre tantos docentes que hacen tantas cosas a nivel nacional, y que quizás están en lo encubierto, no se ve todo el trabajo que realizan, y bueno, me dijeron, sí, dale, que vos haces cosas muy buenas, y bueno, ahí me inscribí. Tuve que llenar mucho formulario, mandar muchas cosas y presentar uno de los proyectos que realizo. Entonces, bueno, presenté mi canal de YouTube, y bueno, quedó seleccionado, quedamos entre 23 semifinalistas de todo el país, de diferentes provincias, y después en la que eso lo hizo la Fundación Barque, con un jurado que ellos tienen, y después quedamos 6 finalistas, de los cuales, bueno, éramos 2 de Mendoza, una profe de La Pampa, una profe de Santa Fe, y dos profes de Buenos Aires. Y bueno, después de allí, nos dieron la noticia de que, bueno, había quedado como ganador. Bueno, contale a la gente, a los que no conocen, de qué trata esto de matemáticas positivas, así se llama el canal de Damián. Bueno, matemáticas positivas, ustedes ahí están viendo un poco en la pantalla, un poco surgió antes de la pandemia, un tiempo antes de la pandemia. ¡Qué visionario, eh! Sí, porque en realidad fue motivación también de mis estudiantes, ellos siempre allí diciendo, profe, ¿por qué no sube videítos a YouTube? Está buena la forma en la que explica, nos gusta. Así que ellos mismos se quedaban fuera del aula, después de que terminábamos de la materia, ¿no? Y con sus celulares me grababan, me ayudaban a editar, y bueno, así fue que se creó el canal de YouTube. Y empecé a subir videítos, videítos, y bueno, después con la pandemia fue como que hizo el boom. Como creciendo. Como que creció mucho, porque me empezaron a escribir padres, docentes, estudiantes de otras provincias, de otros países también, muchos de México, Colombia. Y contanos qué tiene tu forma de explicar, o sea, ¿qué es lo que te hace diferente a los demás? Yo lo que he tratado de sumarle, como para darle una impronta distinta o algo innovador, es que me grabo jugando a los videojuegos. Por ejemplo, al Fortnite, al Stambal Guide, al FIFA. Al FIFA, que ahora estamos con todo el tema del mundial. Del mundial, claro. Así que, bueno, grabé varios videítos allí, donde los chicos tenían que averiguar la altura que alcanza la pelota, la trayectoria que hace la pelota cuando se tira un córner. Y, bueno, también les he hecho, por ejemplo, estadísticas ahora con el listado que presentó Scaloni, de los jugadores que van a ir al mundial. La lista preliminar que él hizo, bueno, calcular el promedio de las edades, hacer que los chicos calculen todo lo que es los gráficos, distribución de frecuencia. Y, bueno, y varias cosas más. Esta forma de explicar que evidentemente te distingue, porque tus alumnos te pidieron que grabaras y subieras videos, es innata, la entrenaste, porque, viste que a veces uno puede saber mucho de algo y no saber explicarlo. Yo, pobre mis hijos, cuando me piden que les explique algo, porque me enrosco de tal manera. Por eso te pregunto si vos sentís que es algo innato o lo entrenaste. Y yo creo que ha sido todo un proceso, sin duda, un proceso de que yo aprendí y vi esto que estábamos hablando recién, ¿no?, de quién nos inspiró. Yo me acuerdo de una profe de matemática. ¿No te acordás el tuyo? Sí, sí, varios y varias profes, entre ellas una profe de tercer año, Esther Sánchez de Concati, no sé si estará todavía, la verdad que no la he contactado. Pero ella, me acuerdo que nos enseñaba, ahí en la Escuela Videla de Luján, nos enseñaba matemática de una manera muy simple, muy práctica, algo relacionado con la vida cotidiana. Entonces, eso estaba muy bueno para que pudiéramos, digamos, aplicarlo en todo lo que nosotros hacíamos. Totalmente, para entenderlo. Entonces, lo que yo fui implementando una vez que me recibí fue tratar de mostrarles a los chicos la matemática de una manera distinta y trabajar también mucho lo que es con la motivación. Claro. Eso es fundamental. Más allá de la materia que uno enseña, la motivación, el trabajar con la actitud. Por eso ustedes van a ver, quizás hay en alguno de los videitos, lo que es la actitud positiva, que es una frase que siempre les escribo yo en el pizarrón o los dibujaba en clase. Siempre tratando un poco de romper ese hielo y esa estructura que a veces, o esa barrera que se pone con los docentes de matemática. Bueno, eso te quería preguntar, ¿qué onda la materia matemática? Es algo que tenemos ya establecido en la cabeza que es imposible y que los que nacieron y que les gustan las matemáticas lo pueden hacer o no. Yo creo que no es así. O sea, yo creo que todos podemos aprender, ya sea matemática o el área que queramos. A veces uno tiene ciertas facilidades más para una cosa que para otra, pero todos podemos aprender lo que queramos. En nuestro cerebro tenemos una capacidad del desarrollo cognitivo, de poder desarrollar habilidades que en mí no nos imaginamos y que quizás vos decías, pero ah, yo podía hacer tal cosa. Y bueno, en matemática también. En matemática hay gente que dice, no, yo no sirvo, yo no puedo. Y cuando se ponen a hacerlo, ya sea a través del juego, porque también hago campeonato de ajedrez, sudoku, lo que sea, con los chicos, se dan cuenta de decir, ah, yo puedo resolver esto, yo puedo hacer esto. Y lo veo con gente grande, porque trabajo mucho con adultos. Ah, contanos eso, qué interesante. Sí, estoy, bueno, allí en el videíto en el cual me seleccionaron es porque hay una alumna que es Cristina, que tiene 72 años, en uno de los CENS, donde trabajo. Y bueno, allí ella muestra que también se puede aprender. Dice, a partir de cómo usted nos enseña, ahora me gusta la matemática. Ella también juega a los videojuegos. Pero qué bien. Entonces, la idea es poder romper ese mito y decir, no, los chicos se la pasan todo el día jugando a los videojuegos o no se puede aprender. Bueno, los grandes también podemos aprender de una manera distinta. Damián, han llegado mensajes que ya vamos a compartir, pero en principio decirte que lo has entendido todo. Nosotros acá hemos entrevistado a gente vinculada a la educación que habla de inteligencias múltiples y de la importancia de comprender que no todas las personas somos iguales, que tenemos distintas habilidades, distintas formas de aprender. Y creo que vos eso lo tenés clarísimo por esto de generar motivación, incentivo a través del juego y demás. Bueno, vamos a ver qué nos han escrito ustedes al 261-3444444. Te preguntamos, mira, ¿algún docente te marcó? Y bueno, también estaría bueno que nos cuentes la historia. A ver qué tenemos acá. Hola, la señorita Susana Lardet. ¿Saben por qué? Porque hacía reír, era creativa, ocurrente, siempre de buen humor, amorosa ella. Yo tenía siete años y la amaba. La señorita que me marcó fue de sexto, Marisa Torrecilla, de la Escuela Fray Luis Beltrán, que fue maestra de mi hijo de primer grado. La amamos. Mil felicitaciones, profesor Damián. Eres un gran profesor y una excelentísima persona. Es un profesor que ama dictar clases y ayudar a sus alumnos, a los jóvenes y en el CENS, a los adultos. Bueno, también... Una exalumna, Mabel. Bueno, mira acá, Mabel Rodríguez, te mandamos un beso enorme. Buenas tardes. Todos mis docentes marcaron mi vida al punto tal de amar la docencia para seguir la convocación y compromiso hasta el día de hoy. Aprovecho a saludar al profe Damián, un genio con una humildad única. Dios lo bendí y lo sigo usando en cada lugar donde esté inspirando. Un docente que me inspiró a ser docente yo. Era un profe de química. Todas mis maestras amadas de la Escuela Quintana, pero la mejor mi madre, Lessi Romero de Gamboa. Amor por sus alumnos. Era feliz dando clases. ¿Qué tenemos por acá? Hola, soy de La Rioja, Chilecito. El profe que me inspiró fue un profe de historia universal. Daniel Casas, excelente docente en el nivel terciario, nos dice María Eugenia. Será Daniel, también puede ser que se haya ido por ahí una... Bueno, de todas maneras a él. Claro que sí. Le mandamos saludos y que me quedé con él. Nos escribe desde La Rioja. ¿Viste? Sí. Vamos, mi hermano Marcelo es docente en una escuela a 7 minutos del Centro Urbano Marginal. Tiene un armario que guarda de todo. Cuando lo abre sale magia y sus niños son felices. Buenas tardes, hermosas. Bueno, la maestra que marcó mi vida fue la señorita Alba Estela Camargo, de quinto grado en la Escuela Nacional Nº 81 General de José de San Martín, en Las Heras. Me encantaría saber de ella. Tengo 60 años y la tengo en mi mente, sobre todo para el Día del Maestro. La recuerdo con mucho amor. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Lema. Fui estudiante en una secundaria en Maipú y Damián me preparó para recuperar una materia. Sí, doy fe de que Damián tiene un don para enseñar. Me da orgullo haberlo conocido. Bueno, gracias. Bueno, enseguida seguimos con más mensajitos y les agradecemos. La verdad que, bueno, lo que tiene que ver con el colegio, ¿viste? Cuando hay que viajar un poquito al pasado es impresionante. La memoria, ¿no? Sí, impresionante. Escuela, año, fantástica. Todo, me encantó. Y uniéndome a esto que decía Mari también, uno que es mamá y que va pensando en el tema de la educación, que todo va cambiando la tecnología, va avanzando un montón y pensando en el tema de las matemáticas, qué tremendo ahora el tema de la calculadora, los celulares y la computadora, porque hace que los chicos resuelvan todo de una manera más fácil. Y por ahí los papás que no sabemos explicar estas cosas es como que, bueno, no nos queda otra y recurrimos a eso. Y qué importante que todos tengan esta parte, que tenés la parte lúdica, creativa y sobre todo entender a la persona que está queriendo aprender. Tal cual. Yo creo que, como ustedes decían recién, la forma de aprendizaje de cada uno es diferente y la utilización de los medios y las herramientas que tenemos de comunicación actualmente es algo que nosotros en nuestra época, no yéndonos tan lejos, en nuestra propia época, unos años atrás, en la secundaria, no teníamos quizás, no teníamos el celular, no teníamos aplicaciones o teníamos que ir a la biblioteca y pasarnos horas allí buscando libros. Hoy en día, a través de un clic, uno puede meterse en YouTube o puedes cargar una aplicación que te explica que te ayuda a meterse en algún tutorial y te ayuda muchísimo. Entonces yo creo que hoy en día, tanto los chicos como los padres tienen más herramientas, el tema es saber aprovecharlo. También los docentes. Y creo que todos deberíamos aprovechar de esta oportunidad porque la tecnología puede tener su contra, pero tiene mucho de bueno. Tiene mucho positivo y tenemos que aprovechar lo positivo, ¿no? Sí, totalmente. No solo que es creativo, ocurrente, buen profe, humilde, como diciendo, solidario. Ganó un millón por este concurso. No se lo deja todo él. Vas a regalar juegos didácticos. Sí, exactamente. Bueno, un poco la intención que es parte del premio es poder repartir y ayudar, equipar en las escuelas en las que estoy trabajando, sumar más juegos didácticos que no todas las escuelas tienen y no todas las escuelas lo implementan. Entonces, bueno, porque está demostrado que ayuda a desarrollar la capacidad cognitiva de los estudiantes, el poder jugar, el poder divertirse y el poder aprender de una manera distinta. Y no hay límite ni tiempo para seguir aprendiendo. Tanto esto que contás de tus alumnos, adultos mayores, que capaz que en su momento no tuvieron la oportunidad de poder aprender y que hoy lo eligen y que lo hacen, y me imagino que deben poner todo de sí, es lo único con lo que nos llevamos, ¿no? El aprender. Nadie nos puede sacar ese derecho. Exacto. Y bueno, lo lindo es poder ver a adultos mayores, como decía recién, poder jugar a aplicaciones o a juegos que juegan sus nietos. Entonces, me ha pasado de que al día siguiente me dice, profe, le enseñé el juego que nos enseñó usted y a través de eso le expliqué matemática a mi nieto. Es decir, eso es muy lindo y muy gratificante, porque no solamente ellos aprenden, sino que pueden acercarse más a sus hijos, a sus nietos y pueden compartir con ellos momentos inolvidables. Totalmente. Han llegado más mensajes, Damián. Bueno. Ya mismo los compartimos, los ponemos en pantalla, nos están contando qué docente los marcó y por qué. Hola, chicas. A mí me marcó mi seño de... ¿Qué habrá tenido la seña de primer grado? La primera. Es la primera, claro. Muy bien. Margarita Manresa de Bobadilla, de la Escuela Ejército Los Andes de Tunuyán, ya hace 50 años, nos dice Estela. Hola, sí, mi seño de primero y segundo, Alejandra Morela, tu hermosa persona. Siempre te recuerdo, Damián. Fui tu alumna en el CEN, Francisco Oreglia. Siempre tan excelente pedadogo. Soy Alejandra Pirri de Maipú. Yo quiero felicitar al profe Damián, un excelente profe. Mi hija lo tuvo en pandemia como profe de matemáticas y fue muy práctico y muy especial en explicar su materia. Somos de Maipú y mi hija concurre a la Escuela Técnica de Cruz de Piedra. Muy merecido su premio. Un saludo a toda la escuela 4039. La edad de Maipú que... Este mensaje lo acaba de decir, práctico. O sea, también, ¿no? Ser práctico para explicar. Me parece que también esa palabra dice un montón. Genio, Damián. Desde chico tuvo esa gran vocación y entrega para enseñar. Gabriel de Luján nos dice. Hola, buenas tardes, chicas. En el secundario me marcaron tres o cuatro docentes y dos preceptores. Pero hubo un docente que me marcó. En la entrega de diplomas al finalizar el secundario yo estaba con parte de mi familia que había asistido y se acercó uno de mis profesores de matemáticas, ingeniero, y preguntó, ¿ustedes son los familiares de Sergio? A lo cual uno de mis familiares dice que sí. Entonces el profe dijo, los quiero felicitar porque Sergio ha sido un alumno muy responsable. En ese momento también se acercó un preceptor diciéndole a mi familia que yo había sido un muy buen alumno. Qué linda historia. Hola, mi señorita de segundo grado, Ana María, me dijo que si no aprobaba matemática me iba a bajar de grado e iba a volver a primero. Igualmente pasé, pero siempre me costó matemática en la secundaria. Me la llevaba todos los años. Ese es el negativo. Ese es el que no hay que hacer. Buenas tardes, la profesora Ana María de Tomás, si el que haya ido a la escuela normal se acuerda de ella. En cuarto año de la secundaria escribí Guerra Sinú. Me hizo escribir tres hojas con la misma palabra. Cada vez que escribo Guerra me acuerdo de ella. Me pasaría lo mismo. Hola, soy Antonella Molina. Una profe que me marcó fue de literatura e historia en Colegio Enet de Luján. Muy cariñosa, dedicada a sus alumnos. Es hasta el día de hoy que estoy en contacto con ella. Incluso fue a mi fiesta... Uy, mirá qué lindo. Fue bien a mi fiesta de 15. Ya han pasado de esto más de 15 años y sigo en contacto. Ay, qué lindo. Hola, buenas tardes. Soy Flavio Rodríguez. La docente que me marcó es Eliana Maggioni, mi profesora de contabilidad en la secundaria. Una genia. Nos enseñó en dos años contabilidad de nivel superior. Ella me entregó el diploma cuando egresé y me dijo, espero verte como colega muy pronto. Qué lindo. Vueltas de la vida. Fue mi profesora en la facultad y me dio el diplomado cuando me recibí. Sigo en contacto con ella. Hace nueve años soy docente de nivel superior y trato de inspirar a mis alumnos no solo a aprender, sino a ser mejores personas cada día. Qué lindo. Muy lindo ese mensaje. Hay maestros que son un ángel en la vida de los niños. Mi hija tuvo a su seño Miriam Jiménez de la escuela Canepa. Ayudó mucho a mi hija en nuestro peor momento. Amorosa, dedicada, paciente, creativa, hermosa. Cuántas historias compartidas. La docente que me inspiró siempre fue la señorita Mirta Serna de Díaz, cuarto grado de escuela Origone. Sabés que me quedé con el mensajito este que decía de la maestra que acompañó a su hija en un momento difícil. Y yo recuerdo que también en algún momento mío de la infancia fue bastante complicado. Y yo quería que mi señorita sea mi mamá. No quería irme a mi casa. Era como que yo quería seguir con ella y acompañarla a su casa. Impresionante. Es el apego de la relación que uno establece. Sí, totalmente, totalmente. Damián, ¿qué te gustaría que pasara con nuestra educación que en tantos ámbitos está quedada? Si hablamos del reconocimiento a los docentes, está en deuda. Si hablamos de tecnología, está en deuda. Está en deuda en muchas cosas. Aunque yo sé que hay mucha vocación, mucha contención. País en crisis donde a veces el chico va más por el plato de comida que por aprender. O el chico va con hambre y le cuesta aprender. Entiendo todo el contexto. Pero te pregunto, ¿qué educación te gustaría? La verdad que uno cuando se pone un poco a analizar esta situación educativa, vemos que, por ejemplo, para el año que viene hay una reducción del presupuesto educativo. Ahí ya nos damos cuenta hacia dónde se apunta a nivel... Sí. Pero, bueno, yo creo que hay muchos docentes cuando uno charla en la sala de profes con los maestros, con los profesores, cuando los ve que vienen de trabajar de otras cosas, porque muchos tienen doble trabajo o tienen que hacer otro trabajo cuando llegan a fin de mes. Esto es una realidad. Nos damos cuenta de esa necesidad de valorar, de volver a valorar la educación en general, más allá del rol docente que es importantísimo. El poder entender de que la educación se tiene que involucrar los padres, los estudiantes, los profes, y que esto es algo entre todos, no es solamente uno, si bien quizás uno pueda hacer cosas muy creativas y muy lindas, pero si no tenemos un acompañamiento desde el gobierno, desde el ministerio, desde los padres, desde la sociedad en general, es como que se hace muy difícil. Así que yo creo que lo ideal sería, o lo que uno sueña, es que entre todos nos comprometamos, los medios de comunicación, todos, todas las áreas de la sociedad para poder valorar más, trabajar más por la educación, poder buscar diferentes formas de poder enseñar. Hoy en día vemos las escuelas que quizás no todas tienen conectividad. Tal cual, totalmente. Y bueno, es una realidad. Y uno trata de, con lo que tiene, lo poquito o mucho que tiene a su alcance, tratar de hacerlo mejor. Y eso uno lo ve con muchos docentes que a lo mejor están ahí en lo oculto, como recién se mostraba en los mensajes, que hacen muchísimas cosas muy lindas, y que quizás no son reconocidas, no son valoradas. Y bueno, esto que se hizo a través de este concurso, creo que está bueno replicarlo en muchos ámbitos. La cantidad de mensajes, la verdad que marcó, ¿no? La importancia de, más allá de la educación y todo, de los docentes que atravesaron por la vida de cada uno, que te marcan un montón. Así que bueno, también agradecerte el estar acá y preguntarte, ¿actualmente estás dando clases en CEN, en colegios particulares? ¿Qué estás haciendo? Bueno, me paso a provecho, si me permiten, a mandarles un saludo, porque si no, después a todo el CEN 3437 de Luján, CEN 3458 de aquí de Capital, CEN 3406 también de aquí, y bueno, la Escuela Cruz de Piedra, de allí de Cruz de Piedra, el CEN 3500 también. Estoy actualmente con jóvenes de adultos, hace 12 años que soy profe de matemática, siempre arranqué con la modalidad de jóvenes de adultos y también con secundario común, y actualmente estoy principalmente con jóvenes de adultos solamente dando clases. Y más a través de YouTube, ahora a full like. Bueno, también, ojalá este reconocimiento que te ha llegado sea inspiración para que muchos deseen ser docentes que inspiran. Estamos orgullosos como mendocinos por vos, y vos se nota que también estás muy contento con lo logrado, porque le ha cunado su premio todo el programa acá, y bien merecido que lo tenés. Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y poder mostrar y visibilizar el trabajo que hacemos muchos docentes. Y las más.